Mucho viento patagónico Pero necesito cruzar para ir a ver una hermosa cascada Si no fuera por la ingeniería ¿Cómo? Vamos a la cascada Cárdenas Por la pasarela Cárdenas Aquella de ser la cascada Que vamos a ir a ver No, según el cartel que dice allá adelante Acá a la derecha me suena que aquella es la otra Vamos a ver una que está a la derecha Quizás bajando por aquellos copitos de nieve Y llegamos a la cascada Miren que imponente Lo que es la naturaleza Miren que imponente Miren que imponente